Saludos nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta para mí es una noticia no muy alentadora, es para mí y la considero la peor de la última ¿Por qué? Porque como sabemos la FIA solo va a permitir a los pilotos un diseño por temporada y un diseño por piloto se tomó en la reunión en Ginebra de esta semana, esta decisión, así que ya no van a haber homenajes, ni casco colorido, ni casco simpático para mí este ha sido la peor noticia, según mi opinión esta es la peor noticia de la Fórmula 1 que he conocido en este último tiempo porque era súper bueno, en mi opinión era súper bueno cuando veía a pilotos la Fórmula 1 que con sus cascos le hacían homenaje a personajes, tenían el casco así simpático, bien colorido, era súper divertido eso pero lamentablemente esto ya no va a continuar más así que yo considero la peor noticia que jamás haya conocido yo lo encuentro bien injusto y eso debería ser derecho de los pilotos y no de la FIA así que repruebo totalmente esta noticia repruebo totalmente esta regla, así que para mí esta es la peor norma, la peor regla de todas en esta Fórmula 1 así que si ustedes, si hay algunos que están de acuerdo apóyenme, si alguno está de acuerdo con que los pilotos tengan derecho a elegir un casco apóyenme bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir bueno, antes de despedirme para que opinen sobre esta noticia dejaré el cuadro de comentarios abierto y ahora sí, me despido ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 que estén todos bien chao, cambio y fuera ya no tengo nada más que decir y siempre